Oye, hoy se debate una moción de nuestro grupo, el Carrequim Podemos, para acordar una agenda fiscal vasca entre el conjunto de los partidos políticos. Y hoy, visto el pacto del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Euskadi con el Partido Popular, creemos que esto es una necesidad. Y es una necesidad urgente, pero lo más triste es que, frente a esta necesidad ineludible para cualquier persona de izquierdas o progresista, escucharemos excusas para no querer entrar al debate. Hoy escucharemos al Partido Socialista Euskadi decir que eso hoy no toca, que mejor dejarlo para otro momento. Y hoy, los partidos que deberían haber traído este debate a esta cámara, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, van a intentar rehuirlo porque saben que no hay forma decente de defender el pacto de despacho al que han llegado con el Partido Popular. Hoy, quienes, como el Partido Socialista, decían en su programa electoral que nunca más una reforma fiscal sin que se pronuncie este Parlamento, van a intentar rehuir el debate porque el resultado del pacto fiscal con el Partido Popular es vergonzante, tanto en las formas como en el fondo. Y, sin embargo, este debate sí es pertinente. No es aceptable plantear ningún tipo de maniobra dilatoria de este debate cuando esta misma semana se ha estado a punto de registrar los cambios normativos en las Juntas Generales de Álava. Este debate es pertinente aquí, en esta Cámara. Es pertinente hoy, y ante las prisas y tejemanejes del PNV, del PSE y del Partido Popular, estos contenidos son adecuados. Hoy, quienes defienden que mejor debatir la política fiscal dentro de unos meses, cuando ya no sea noticia, lo dicen simplemente porque quieren que la famosa foto de la firma del pacto no siga fresca en la memoria de la ciudadanía vasca. Porque hoy, si algo va a ser este debate, es el día de la memoria, la memoria de qué han dicho unos y de qué han dicho otros en este Parlamento, el día de ver lo que hoy les interesa callar. Hoy es el día de empezar a poner negro sobre blanco las flagrantes y sangrantes incoherencias de unos y otros. Y eso también tiene un nombre, cinismo político. El cinismo del todo vale. El cinismo del donde dije digo, digo Diego. Hay un refrán muy castellano que dice, bocas de miel y manos de hiel. Nuestra propuesta, la que traemos a este Parlamento y se votará hoy, es muy sencilla, tiene tres ideas principales. La primera, que este Parlamento es competente para hablar de fiscalidad. Lo es conforme al Estatuto de Guernica, artículo 41.2. Lo es conforme al artículo 3 de la Ley del Concierto Económico. Lo es conforme al artículo 14.3 de la Ley de Territorios Históricos. La segunda, que hoy en Euskadi hay una política fiscal injusta y no acorde con el estado de bienestar que demanda la ciudadanía. Y las fuerzas progresistas no podemos quedarnos callados ante ella. Hay que darle la vuelta. Y la tercera es que esas fuerzas progresistas somos mayoría y, por lo tanto, solo hace falta voluntad política para acordarla. ¿En qué se concreta nuestra propuesta? Uno, converger con Europa. Converger en presión fiscal con la media de los 28 países de la Unión Europea. Y eso significa pedir que en Euskadi se paguen impuestos como se pagan en la mayor parte de países de Europa. Ni más ni menos. Dos, que esos impuestos los paguen sobre todo quienes más tienen. Que quienes tienen más de cinco veces el patrimonio medio paguen más. Que los que viven de las rentas, de alquilar pisos o de los intereses de su patrimonio paguen los mismos impuestos que cualquier trabajador o trabajadora con una nómina. Tres, que las grandes empresas con beneficios también paguen impuestos. Que paguen exactamente los mismos impuestos que paga cualquier gran empresa en Europa. Ni más ni menos. Y eso, señores del Partido Nacionalista Vasco, no supone perder competitividad alguna. Cuatro, luchar contra el fraude fiscal y hacerlo de verdad, marcando objetivos concretos y cuantificables. Y estas cuatro cuestiones tan sencillas, tan de sentido común, que firmaría cualquier ciudadano o ciudadana de Euskadi, son las que proponemos. Y las que proponemos porque ahora mismo en Euskadi no se cumplen. Hoy, en el año 2017, en este país pasa exactamente lo contrario. Pasa que pagan más impuestos las personas que cobran una nómina que una gran empresa por sus beneficios o que un rentista. Y esto no solo es radicalmente cierto. Sobre todo es radicalmente injusto. Miren, voy a ser sincero. Del Partido Nacionalista Vasco en esta materia no espero gran cosa. No espero que se sume a estas propuestas. Pero del Partido Socialista espero justo lo contrario. Señora Mendía, señora Castelo. Les lanzo tres preguntas para ver que me responden con un sí o un no. Son sencillas, son claras. A ver si tienen el valor de contestarlas. ¿Cree el PSE que este Parlamento es competente para este debate? ¿Cree el PSE que la fiscalidad en Euskadi es profundamente injusta para los trabajadores y las trabajadoras? ¿Está el PSE dispuesto a llegar a un acuerdo con las fuerzas progresistas ante esta injusticia? Respóndame de verdad. Sin excusas. Respóndame. ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, apoyen esta moción. Demuéstrenlo con hechos. Demuéstren a toda esa gente que les votó hace un año que decían la verdad en su programa electoral. Demuéstren a la ciudadanía que la palabra de un socialista tiene valor. Demuéstren que están del lado de los de abajo y no de los de arriba. Sean valientes y planten cara a la patronal, a Confebasc, a la derecha y al Partido Popular. Jaume Perich explicaba irónicamente que nuestros sistemas fiscales son una maravilla, porque el que tiene más paga más y el que tiene menos también paga más. Y en Euskadi, con los pactos del PNV y el PSE con el Partido Popular, vamos por un camino aún peor. Un camino en el que el que tiene menos paga casi todo y al que tiene más y apenas paga, encima se les hacen rebajitas fiscales. La realidad es que hoy en esta Cámara dan los números. Dan para hacer una agenda fiscal muy diferente a la que quiere imponer el PP con ayuda del PNV y el PSE. En Euskadi hoy es posible dotarnos de un sistema tributario suficiente, equitativo, eficiente y redistributivo de la riqueza. Un sistema tributario que sea capaz de incentivar la actividad económica y la creación de empleo de calidad, que apoye la transición energética y fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es posible y, sobre todo, es necesario. Es necesario porque la competitividad estructural de nuestras empresas, señores del PNV, no se consiga haciendo que no paguen impuestos. Se logra cuando en el territorio hay estructuras económicas y sociales modernas y cohesionadas, personas formadas y menos desigualdad. Y esto es para lo que sirve una buena política fiscal. Un sistema tributario que, como decía antes, converja con Europa. Porque converger con Europa no es una opción. Es una realidad que nos va a afectar más temprano que tarde. De ahí la importancia de adaptarnos a tiempos y sin sobresaltos, antes de que las exigencias de Europa nos obliguen a hacer los debates deprisa y corriendo. ¿Qué realidad más distinta la de los países más avanzados frente a los ajustes pactados entre el PNV, el PSI y el PP? El propio Gobierno vasco ha reconocido en repetidas ocasiones que partimos de un modelo fiscal con bastante menos progresividad y menor impacto en la economía que los modelos que hay en Europa. Y con la rebaja de impuestos a la patronal que ha impuesto el Partido Popular se hace aún más regresivo nuestro modelo de política fiscal. Nos aleja más aún de Europa. Es una dirección, la de esa rebaja de impuestos, que no es buena para Euskadi ni para nuestra economía y que no es la que demanda la ciudadanía vasca. Permítanme una pequeña comparación con la media de la Unión Europea. Mientras la presión fiscal en Euskadi es del 31,4% del PIB, la media europea es del 38,7% del PIB. Como lo oyen, 7,3 puntos porcentuales nos separan de la media europea. Impuestos de sociedades. Presión media en Europa, 2,6. Presión media en Euskadi, 1,7. 0,9 puntos porcentuales menos. 0,9. Y, de verdad, ¿aún quieren bajar más la presión fiscal a las empresas? El Partido Nacionalista Vasco presume de tener modelo propio. Pero no nos engañemos. No es cierto. El PNV ha entregado la política económica de Euskadi al Partido Popular. Hoy, el PNV, en su afán de mantenerse en el poder a toda costa, ha permitido que la política fiscal, la política más importante que tiene un Gobierno en sus manos, la dicte el Partido Popular, el partido más alejado de la voluntad de la ciudadanía vasca. El PNV presume de tener modelo propio, pero no cuela, porque se está viendo cómo es un calco del Partido Popular. Miren, el señor Azpiazu se ha pasado todo este año diciendo que en Euskadi la presión fiscal de las grandes empresas es menor a la del Estado. Y hoy, el señor Azpiazu se hace el sueco para escurrir el bulto del pedazo sapo que se ha tragado con este pacto con el Partido Popular. Y ya podía hacerse el sueco, sí, pero para converger con Europa en fiscalidad. Cuando el PSD estaba en la oposición, solía recurrir habitualmente a la opinión del señor Ignacio Zubiri y le citaba una y otra vez. Y hacía muy bien. Pues miren, ¿saben qué dice el principal experto de Euskadi en esas cuestiones? Le cito textualmente. La mayoría de las empresas vascas pagan un tipo inferior al de España. El tipo efectivo, que es el importante, es mucho menor. Realmente, las empresas vascas no tienen derecho a quejarse de impuestos altos en relación con el Estado. Esto decía el impuesto de sociedades el mayor experto de Euskadi en fiscalidad. Pues bien, ¿qué han hecho el PNV y el PSE? Pactar con la derecha, con la patronal, con el Partido Popular. Una rebaja aún mayor para esas grandes empresas. Y esto es simplemente inaceptable. Pero, ¿saben en cuánto valora ese mismo experto la rebaja fiscal de estos partidos a la patronal? En 100 euros per cápita. Ahí es nada. 100 euros por cada contribuyente vasco. Ese es el regalo de Navidad que el PNV y el PP han hecho a una patronal que ya de por sí en Euskadi pagaba menos impuestos de los que debía. E un euro. Patronalari eginhiko verapen fiscal abistánleko e un euro tan valoratu da. Etauda, e ajota, que tal derri popularrat patronalari egin dioten gabonetako oparia. Y frente a esto hay una realidad. Que esto solo es posible porque el PSE quiere. Porque el PSE les apoya. Si el PSE hoy quisiera la patronal pagaría los impuestos que debe pagar. Si el PSE quisiera los rentistas no pagarían menos impuestos que los trabajadores y las trabajadoras vascas. Si el PSE quisiera hoy Euskadi se parecería más a Europa y menos al Madrid de Esperanza Aguirre. Y hoy la pregunta es si de verdad el PSE quiere eso. Si de verdad el PSE va a dar más valor a sus acuerdos con la derecha antes que intentar pactar con la izquierda una reforma fiscal. Si el PSE ahora que es gobierno tiene como referencia o no al señor Ignacio Zubiri. Señora Mendía, señora Castelo, esta pregunta no se la hacen del Carrequín Podemos. Yo soy de Eibar y ahí hay mucha gente de bien que les vota. Y, ¿saben? El otro día un matrimonio militantes socialistas de toda la vida me pararon en la calle y me dijeron que les avergüenza que su partido esté pactando con la derecha. Señora Mendía, señora Castelo, piensen si de verdad ese matrimonio de Eibar, militantes socialistas de toda la vida, se merecen que ustedes hoy traicionen el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y que ellos votaron. Si de verdad van a ser cómplices necesarios de esa rebaja a la patronal. Si de verdad un socialista va a mirar a otro lado frente a una fiscalidad radicalmente injusta como la que hay hoy en día en Euskadi. Si es que no lo van a hacer, voten a favor de esta moción. No defrauden a sus votantes. No defrauden a sus militantes. No defrauden a la mayoría progresista de este país pactando con la derecha y la patronal. Mi Esquerra.